¡Vamos bien, gente! ¡Vamos bien! ¡Oh! ¡Un spawner! ¡Un spawner! ¡Un spawner! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Encima Vindicator! ¡Oh! ¡Agua está! ¡Guarda, guarda! ¡¿Qué?! ¿Qué? 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 ¿Qué vergas acaba de pasar? 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 ¿Qué vergas acaba de pasar, cabrón? ¿Qué vergas acaba de pasar? Pendejo no dura nada. ¡Qué vergas acaba de pasar! ¡Un puto spawner! ¡Y valió verga todo! ¡No mames! ¡Y de dos putos tirones, cabrón! ¿Qué? ¡Qué vergas acaba de pasar! A ver, fue una mamada eso. No fue a los güey, ¿eh? No fue a los güey.